El día viernes 16 de mayo se efectuó el cierre de proyecto de los niños de primer grado del Instituto de Educación Integral del sector Cantarrana, ubicado en el municipio Girardot del Estado de Aragua, con el fin de enaltecer las tradiciones y bailes culturales de nuestra tierra venezolana. Las actividades giraron en torno a la representación de los emblemáticos bailes de los diablos danzantes de Palo Negro, el baile de la llora, el pájaro guarandol, la burriquita, entre otras maravillosas interpretaciones. Uno de los bailes del folclore de la cultura popular más tradicionales, un baile que expresa la síntesis de la entrega de lo que es la cultura popular de Venezuela, especialmente en Aragua, la burra, también llamada burriquita, trasciende a la época de la colonia y es un baile que nos lleva a los pueblos de la costa, especialmente a Choroní. La realización y preparación de los niños contó con la ayuda de sus padres y representantes, quienes en todo momento estuvieron al pendiente de cada uno de los detalles del proceso de aprendizaje para poder llevar a cabo el recital. Además de la colaboración especial del coordinador de difusión y formación cultural, Douglas Bolívar. Estamos aquí reunidos con todos los niños de primer grado que tienen el cierre de proyectos. El cierre de proyectos este año, para este laxo, trata sobre el realce de nuestras tradiciones. Para esta actividad se han involucrado todos los padres y representantes de nuestros niños, quienes han sido portavoz y además han ensayado las coreografías de lo que van a observar ustedes. El evento de los pequeños fue una significativa muestra del realce de nuestros valores folclóricos y culturales. El evento de los pequeños fue una significativa muestra de los niños,